Música Todos los aviones se llevaron estos malditos ¿Crees que te voy a atras? Si Yo aqui tengo un... A ver se va apurar el ton Bueno me voy a ir acercando mas para allá para el punto Ey! Y desde aqui de donde yo estoy llevo 3 slurps Desde donde yo estoy se mira el... El... La skin ya directamente Subiste... Rápido Ya se acabo el tiempo, se acabo el tiempo por antes No falta un minuto todavía Falta un minuto lo que me dio que agarrar el avión Subiste hijo Calo... Calo... No te jurás Yo campeando estoy aqui en un lugar Saliste para afuera Y aqui estoy afuera ando corriendo ¿Por qué? ¿Por qué caíste aqui? ¿Aquí va a haber gente arriba? Ay... Todos estarán allá arriba de ese castillo compa No... No... No es que no hay nadie Ya se ve la skin... Se ve la skin... Si se mira la skin Pasa cerca yo me subo Vamonos... Trajando otros aviones Allá hay... Allá hay... Cuatro personas abajo de nosotros ¿Qué hay adentro? Oh mira el skin El de rey hielo El de rey hielo El de rey hielo Si es el rey de hielo El de rey hielo El de rey hielo El de rey hielo Ay... Ahí viene... Ahí viene... Tenemos un minuto para que se puse Y no sale nada todavía Y la tormenta Mirá la tormenta ve Ahí está... Se explotó... Si... El de rey hielo Se reedentó Si... Le explotó El de la skin Uh... Por dios No puedo Está bailando! Está bailando! Está bailando! Está haciendo el pony Pa' que no? Mira a eso! A la verga! A la verga! Oh! 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 Mi... Estaba haciendo esto Todo, todo hay nieve Oh my god Que bonito Ya dejó la to Ya dejó la to Anda al castillo para agarrar armas Joda por la tormenta y esto Oh, es esta animación Vamos perros Ya guardé esa parte donde todos El rey es Si Hoy si, se mamó Es bonito Es bonito Ni, to Nosotros en un avión, maldado Mira como se ve todo el mapa Yo te estoy viendo las manos Se ve nublado el mapa Mira, hay torres de hielo Hay torres de hielo Allá abajo, mira Zombies A ver, a ver, a ver Zombies de hielo Si, si Mira esos zombies de hielo Y tiran bolas de hielo Allá Que bonito Que bonito Regresaron los putos Vamos 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 Zombies Zombies Vamos Vamos Ahí te deje eso Ahí te deje eso Ahí te deje eso Ahí te deje eso Ok, ya tengo escudos Por lo de matar Vamos pues Ok, ya quem 1 1 2 ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El zapato en la boca ¡No lo deja matar al fuego! Hay gente en la fábrica Una pistolita, lo mataron Ahí saqué el burrito Por eso ella no te ama No me importa No me importa que no me ame No, no me importa No, güera está Está corriendo en aire a cero Acuera, sí Ojalá llueva bien fuerte el martes que no vayamos a la escuela Oye Oye, esto es lo que decía Ni idea ¿Tienen? ¿Qué? ¿Tienen? ¿Qué? Porque te dice Juanqui ¿No le vas a dejar algo? ¿Te dice Juanqui? Yo pensé que no le gustaba Es que... Me voy a comprar el PUBG Ya fuimos al GameStop y no te lo compré Como así Fuiste al GameStop Y no me compraste el PUBG Yo pongo 10 dólares Va, vos pagas 20 Jerson Arrajo ahorita A este le va a tocar dos años Es la larga Mira lo pongo ahorita y para mañana ya lo tengo Acá hay un plan de nave en la NASA como que Ingraciado, ¿verdad? ¿Ah? No No encontraba nada Eso me dio dentro de la casa A la verga Tiene descargo, ¿verdad? Hijo de puta madre No se hubieran metido a esa 100 los escudos no hubiéramos ido a matar soli ahi hubiéramos llevado los escudos bueno que tenemos que matar muchos zombies todavía porque pido bastante mira todas las partes que hemos hecho apenas 15 zombies salen que he matado yo ya llevo 300 y algo de los 5000 ah pero de los 5000 pero con granadas yo no he tenido granadas 960 tengo yo apenas no necesariamente granadas dijo explosivos por eso yo no encuentro granadas y cuando encontraba granadas el ejército no agarraba pero ahorita llevo un lanzaprem WTF en mi granada mira que nada quedaba aqui me voy de la casa y vendo el anillo ya no te soporto punto y final me siento que me van a me van a franquear la conciencia en este la aca hay zombies donde yo ande ah que no estas tirando vos cosas de hielo lo amigos lo por preocupa lo es que no hasta que te la ac fields me 멈ó plant아아 ya no pero Hay balas, me quedo abajo acá abajo tenemos que movernos tengo una grieta no lo usé ahorita y una jumpa tambien no lo vas a usar ahorita que bojo tan carepeja que lo vas a usar estoy jugando ahorita no 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 te van dos 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 te disparan si si gente Gente, gente, gente Allá va arriba Se juega en reche Quero no estar silenciado Gente los voy a dejar solo Mujer quiere que vaya a comprar chucharon Dije que no puede manejar su carro Ahí está Hay que tenerles voy a dejar todo de loot Nooo es que mi madre me está jodiendo Vamos pues, venid 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 No puede manejar usted No quiero ir en ese carro y yo Vete Gerson 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 No me dejes Gerson 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 Amigo Gerson 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 No ¡Suscríbete al canal! Todos murieron explotados Aquí hay otro botiquembe, aquí hay otro botiquembe Ah, murió ¡Uh! ¡Le di 47! ¡Le subí 47! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ahi voy 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 para la montaña y matamos a esos 3 voy a hacer el rato ahora es eso para mirar el rato de ellos ahahahah Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!